Hay una loma en mi alma Para tender tu cansancio Y una lámpara que espera A que le alumbre tu mano Acuérdate que te espero en algún sitio cualquiera Como la lluvia en febrero Puedes venir cuando quieras Para ceñirte a mi vida Solo esperanza te pido Ni forma o tiempo precisas Tan solo un poco de olvido Haz de tus sombras y fríos un equipaje ligero Desátalos en mi pecho Que yo con ellos te quiero Quizá yo calme tu herida Tal vez tu cures la mía Aunque la noche sea larga Siempre amanece la vida Guardo una lágrima intacta Y una sonrisa dormida Para volcar mi alegría Por si vinieras un día En algún sitio cualquiera Acuérdate que te espero Puedes venir cuando quieras Como la lluvia en febrero De Mario Casartelli Como la lluvia en febrero En la voz de Arguello Duo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.